Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. La posición de la palabra de Dios en tu corazón va a ser que seas quien sos. El lugar que le das a la Biblia en medio de tu corazón es lo que te va a permitir desarrollarte como hijo de Dios. No arranques páginas, no quites versículos. Ese Dios insondable, imposible de ser explicado por los términos humanos, pero revelado en las Sagradas Escrituras, dice, se hizo hombre. Primero, luego ya choca porque estamos tan cargados de pecado, tan cargados de mezquindad, de envidia, de enojos, de ira y de toda forma de desorden. Y que lo entendemos como desorden por el sello de su gracia manifestado en la gracia general, digo, manifestado por la conciencia que te dice está mal, pero lo mismo que es ir hacia ahí. Y decir que el soberano tenga imagen como apariencia de hombre de pecado, que difícil es entenderlo. Pero al mismo tiempo, que glorioso es entenderlo, comprenderlo, porque lo hizo por amor. El infinito haciéndose hombre para decirte que te ama. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. No hay, no es una religión. Es Dios mismo, nuestro Hacedor. Y lo entendemos desde nuestro interior. Entender lo privilegiado, lo privilegiada que sos al estar escuchando esto. Yo sé que en tu corazón en algún momento dado algo ya tuvo que haber calado para que estés hoy aquí sentado, sentada, oyendo este mensaje. Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy? Mateo capítulo 16, pueden ir ahí por favor. Y la gente tiene conceptos de Dios. Pueden ver así canales científicos que son muy lindos para poder aprender o tomar consejos, enseñanzas de lo que es verdaderamente una ciencia. No la falsa ciencia. La falsa ciencia básicamente es cuando te pone rebelde a Dios. Dios es la fuente de toda ciencia. Y a medida que la ciencia avanza, la verdadera ciencia, toda su tecnología y todos sus avances van diciendo Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Y hay tantas religiones. Y la gente piensa que todas ellas sirven al mismo Dios. Quisiésemos que fuese así. Hablo como ser humano. ¿En qué sentido? Para no tener problemas con la gente. ¿Viste que te volvés sectario? Y dijimos que una de las características en las sectas es decir, solamente acá hay salvación. Salís de más que vencedores. Estoy siendo irónico, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. Y ya no sos salvo, porque solamente en más que vencedores es la salvación. Vos salís de esta organización y vos ya estás perdido. Volvés y sos salvo otra vez. Esa es una característica de las sectas. Pero Jesús no es una secta. Él es el único Dios verdadero. El Hijo del Dios viviente. Que se te tiene que revelar para que escapes de la religión. Aún de la religión evangélica. Créeme que hay mucha gente en la religión evangélica. Pero que tiene cada concepto de Dios en medio de su corazón. Y aún parece como que esos conceptos están vestidos de versículos bíblicos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que Juan el Bautista, que Elías, que Gine de Mí. Apariencias de cosas bíblicas, proféticas. Hombres de Dios. Apariencia de sabiduría. Conceptos que no eran malos. La gente no decía un farsante. La gente no decía un endemoniado. ¿Vieron? Las religiones son todas buenas. ¿Qué estoy queriendo decir para vos? ¿Quién es Jesús? No solamente va a transformar todo lo que vas a vivir de ahí en adelante. Hasta tu muerte. Hasta tu bendita partida. Sino que transforma tu eternidad. Así como no podemos ver el final del cosmos. Transforma toda tu eternidad. Transforma tu concepto de quién es Jesús. Y ahí el Señor le preguntaba a su círculo cercano. Ustedes. ¿Vieron? ¿La gente qué dice? Ustedes. ¿Alguien le habla? ¡Ustedes! No. Ustedes. Están escuchando, están cercando, me ven. Cercanos, digo, me ven. ¿Ustedes qué dicen? De mí. Preguntaba Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18. Perdón. Versículo 16. Tú eres el Cristo. Una prédica de todo lo que implica ser el ungido, el santo, el rey de Israel. Pudiéramos abordar en esa expresión. Una historia narrada que se estaba consumando. Pero también una historia espiritual que se estaba estableciendo. El hijo del Dios viviente. Entonces el Señor, el rey de la gloria, le dice, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro. ¿Saben qué significa Pedro? Viene de la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña. Tal vez se pudiera traducir literalmente piedrecita. Y sobre esta piedra, le decía, ya la Biblia, el castellano lo traduce así, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay una controversia, lo voy a hablar muy, muy, sin tampoco ser descuidado, pero no me voy a extender mucho. Hay una porción de las Sagradas Escrituras que es la religión tradicional. Ustedes saben a qué me refiero, me refiero a Roma. Dicen que él es el principio del papado, dándole atributos como de vicario de Cristo. Vamos a ver que hay una delegación entregada. Y vamos a entender a quién lo que le entregó esa autoridad. ¿A Pedro o a quién? Hablan de una infalibilidad. Cosa que no se puede ver en los versículos siguientes en la persona de Pedro. Además, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cuando él movido emocionalmente, le dice al Señor, no vayas a permitir que este sacrificio y muerte que nos estás diciendo te va a acontecer, te acontezcan. Tener compasión de ti mismo. Apártate de mí. Y a partir de ahí comenzaron a esbozar una falsa religión. ¿En qué sentido? Una dependencia de la organización. Pero ella no prevaleció sobre los hombres. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús no está limitado a nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones son las que se tienen que ceñir a Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús para vos? ¿Se te reveló? ¿Sos hijo? Porque te lo dio, ¿quién? ¿A quién le dijo Pedro que le reveló? El Padre. ¿O quién dijo que le había revelado? El Padre. No es carne. El Padre te lo reveló. Y dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, yo pondré esta piedrecita. Porque eso es lo que el apóstol Pedro, después podemos ver que en su primera carta, el apóstol Pedro, a partir ahí del capítulo 2, podemos ver cómo él mismo muestra que la única, la única roca, el único fundamento de la fe cristiana es su declaración. Eres el hijo del Dios viviente, el Cristo, el Salvador. Pedro le dice ahí en el versículo 4, dice que él es piedra viva. Ahí en el versículo 6 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice, principal piedra del ángulo, habla de su preeminencia. Y habla también en el versículo 7 de cómo se iba a ejecutar y cómo se ejecutó ya en el tiempo cuando él lo observó y lo escribió, una profecía de que Israel no lo habría de recibir. Piedra que los edificadores desecharon, profetizaban los salmos, que se convertía en piedra de tropiezo. Pero hace rato cuando te decía, ¿por qué vos tenés que ser del 30 o del 60? ¿Por qué no del 100 por 1? ¿Por qué vos tenés que ser el que se tropieza en él? ¿Por qué más bien no sos esas pequeñas piedras que sobre el fundamento están siendo edificadas? Yo por lo menos por la fe y por la gracia creo que soy parte de eso, por eso estoy parado aquí, por eso entiendo lo que estoy hablando. ¿Ustedes están entendiendo lo que vengo hablando, hermanos? ¿Amén? ¿Hay alguien más aparte de Fernando Paladino? Fabián, gracias. Yo vuelvo a decir, ¿qué fácil sería si todas las religiones condujesen a Dios? Pero esta verdad separa a la humanidad en dos. Figurativamente dijo el Señor en aquel día cuando Él vendrá, ovejas y cabras, vivos y muertos. ¿Cómo te sentís? No me refiero a tu humanidad, puede ser que estés pasando un buen tiempo financieramente, pasándola bien en la carne, placeres, elogios, qué sé yo. Créeme que termina. Créeme que no lo vas a vivir siempre. Me refiero a tu interior, que a pesar de que no puedas tener tantos placeres, ni tanto confort, o todas esas cosas que hacen bien a la vida de todo ser humano, estás inquebrantable. ¿Cuál es tu bendito fundamento? O viene cualquier vientito y ya te mueve para acá. O viene una tentación y ya salís ya de tu principal piedra de ángulo. No fuimos llamados a vivir así. Fuera en el nombre de Jesús ese engaño. Fuera en el nombre de Jesús ese engaño del medio de la iglesia. No fuimos llamados a vivir así. Fuimos llamados a tener victoria, a tener plenitud, paz en medio de las circunstancias. Un gozo que no depende de que todos te quieran. Porque Él te ha amado y se hizo hombre para decírtelo. Y su testimonio fue escrito. Y los que caminaron con Él y vieron su sacrificio y su muerte y su resurrección, lo escribieron. Para que al igual que ellos, te repito, para que al igual que ellos que lo vieron, nosotros sin verlo, experimentemos ese mismo amor. De saber que el Dios viviente envió a su Hijo por amor a nosotros para rescatarnos. El apóstol Pablo también lo enseñaba. Decía ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento, el cual es simplemente, hermanos, estoy parapraseando la Biblia, Cristo, no nos confundamos. No son las obras. No son los dones espirituales. No es la cantidad de gente. No son las tradiciones. No son los títulos. No es el intelecto. Es la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es tu salvación. De que vino a morir por vos. Y que Él vino a ser el cimiento sobre el cual, vuelvo a Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ya habíamos dicho, ¿cuál es la roca? ¿Es Pedro? ¿Es una organización? ¿Es una revelación? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y sobre esta revelación, sobre esa declaración, yo edificaré mi iglesia, decía el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí aparece una palabra poderosa. Iglesia. La hemos identificado en este tiempo como un templo. Hubieron personas que han hecho el cimiento cuando establecían el fundamento y iban a construir el salón, el auditorio de la reunión, al cual la gente después le iba a decir iglesia tal, iglesia tal, ¿verdad? Enterraban una Biblia. Y algunas personas se enojaban porque decían que era una falta de respeto para las Sagradas Escrituras. Miren, yo no me enojo ni con los que entierran la Biblia, ni con los que se enojan con los que entierran la Biblia. Porque los que se enojan con los que entierran la Biblia están diciendo es una falta de respeto a la Palabra de Dios. Pero los que entierran la Biblia dicen vamos a edificar esta obra sobre la Palabra de Dios. No es el punto. Si vamos a enojarnos es si otro fundamento se quiere poner en nuestros corazones, si hay otra enseñanza que sea parte de las Sagradas Escrituras. Es bueno que la entierres en tu corazón. Profundamente en tu corazón y que nunca salga de ahí y que sea el cimiento, la base, el fundamento sobre el cual desarrollas toda tu manera de vivir. Es bueno que la reverencias, que te enojes con la que la entierran porque no la viven como cobardes que enterraron su talento. Si hay algo que nos tiene que nos tiene que doler y preocupar ¿y por qué no enojarnos? Porque la Biblia nos habilita airados pero no pequeís. Es que la gente quiera poner otro fundamento, hermanos. porque es la obra de Satanás. Tendríamos que responder apártate de mí, Satanás. Eres tropiezo. Iglesia significa reunión. Asamblea. ¿Te das cuenta? Si cada palabra la vamos meditando, ¿te das cuenta que lo que estás haciendo ahora no va a tener fin? Que esta reunión no va a terminar. Parece que va a llegar un horario, ¿verdad? De la tarde, de la noche ya en la cual nosotros vamos a salir. No tiene fin. ¿Y qué implica más que esta reunión haya sido convocada? ¿Qué más trae? ¿Qué más se tendría que ver en nuestras vidas? Más allá de estas paredes. Ya sabemos que vos sos la pared donde habita la presencia misma de Dios porque vos sos el que estás fundado o fundada sobre la roca que es Jesús nuestro Salvador. ¿Qué más se tiene que ver? Se tiene que ver que nosotros perseveramos en la comunión real, viva y personal con el Señor Jesús. Porque si Él es el cimiento, recuerdan lo que el apóstol Pedro decía, piedra viva. Este edificio son ladrillos inertes, hermanos. Estos ladrillos no tienen vida. Sé que es ridículo lo que estoy diciendo porque ustedes lo saben. Pero ¿por qué la bendita y sagrada Escritura diría piedras vivas que tienen como cual la planta de la uva una raíz, un cimiento que sustenta toda la vida de las piedras que están siendo edificadas? Porque implica una comunión diaria. Me encantan los ejemplos, son sencillos pero tan prácticos y contundentes para el entendimiento. Jesús dijo, yo no les pudiese hablar las cosas espirituales porque no las podría sobrellevar, pero les explico de manera natural para que la revelación llegue. Sacamos la piedra y la volvemos a poner. ¿Se ha muerto? ¿Por qué? Porque se va poniendo la mezcla para que se endurezca y se solidifique. Cada día si sos de él, cada día el cemento a medida que pasa el tiempo cada vez es más rígido, es más fuerte, el cemento se va endureciendo y cada vez parece que la pared se hace más inquebrantable. Pero no es que nosotros armamos este templo, termina la reunión y lo desarmamos porque esto ya no es una carpa, son piedras, piedras que traen la bendita presencia del Señor. Tu vida, tu comunión, tu vida, tu comunión con el Señor. es la luz que la gente necesita para ser rescatados de las tinieblas. El apóstol Pedro lo dice, de las tinieblas hacia la luz admirable para que lo anunciemos, no para que lo cayemos, para que lo anunciemos, para que lo anunciemos. Si sos salvo, si verdaderamente te entendiste rescatado de la condenación eterna, si verdaderamente pudiste recibir la revelación de que tanto te amo, que estando vos muerto en tus delitos, en tus pecados, en las mentiras, en los robos, en las fornicaciones, en los homicidios, en las lujurias, en las codicias, en las envidias, en las blasfemias, en las mentiras, si entendiste que vino para rescatarte de ese lugar y hoy Él te muestra ya desde tu posición de redimido, de comprado por su sangre y vos ves a otros donde está su bendito amor morando en la piedra viva que está siendo sobreedificado, no más bien tenemos que levantar a otros sobre nosotros, cosas mayores harán, dijo el Señor, ¿por qué dijo eso? Porque estamos fundados sobre Él. Nada menos que sobre Él. Él sabe lo que habló sobre nuestras vidas y Él sabe que se va a cumplir porque Él no es hombre simplemente, Él es Dios hecho hombre, su boca no tocó mentira. Las declaraciones bíblicas son los decretos en tu favor, los decretos que estaban en tu contra, Él los llevó en la cruz del Calvario, ¿por qué tendríamos que vivir por debajo de eso? ¿Quién te llamó a una religión? ¿No fuiste llamado a la vida abundante? Al gozo y a la plenitud de los hijos de obediencia, obediencia ¿a qué? A tu llamado, tu bendito llamado. Desde antes de la fundación del mundo, no te explota el cerebro, no cabe en el pecho, no cabe en el corazón. Entender que desde antes de que el mundo fuese mundo, desde antes que Dios separase la luz de la oscuridad, lo seco de lo mojado, ahí podemos ir desarrollando todos los días de la creación, desde antes de eso, Él ya te tenía planificado. ¿Cómo no te seduce para querer vivirlo, para querer ser sobreedificado? ¿Quién te puede dar un propósito de vida mayor? No hay, no existe hermanos. Por eso ricos, pobres, viciosos, deportistas, gente sin letra y eruditos, todos dicen de cualquiera de sus situaciones, llámenles buenas o malas, todos dicen es basura en comparación de lo que he entendido que soy en Cristo Jesús. y eso no lo consigue la religión porque en medio de la religión vemos personas que no viven conforme a ese amor que la Biblia dice que es el amor con el cual Dios nos amó. A mí algunas veces me da rabia y después cuando, ¿a qué me refiero me da rabia? Cuando veo que la gente está siendo predicada y vive por debajo de esa predicación y después cuando me comienzo a querer sentar en la silla del juez y querer golpear así el martillo caso cerrado ¿vieron? Eso por favor no lo vean y querer dar vereditos sobre la gente ¿saben qué pasa? mi amado padre envía a un mensajero de Satanás que me abofetee no es Luz Marina mi esposa ella es mi compañera que cuando caigo me levanta porque es mejor dos que uno ¿a qué me refiero? a esas áreas de mi humanidad que tienden hacia el lugar de donde el Señor me sacó y miro pidiendo socorro al cielo prefiriendo morir antes de ser otra vez aquello que fui que locura parece ¿verdad hermano? algo que aborrezco pero me tienta ¿cómo puede ser? parece muy loco sí, locura para los que se pierden clamo clamo hermanos clamo al Señor clamo no me dejes por favor porque yo me doy cuenta que no solamente tengo la capacidad humanamente hablando de volver atrás puedo ser peor de lo que fui y en medio de ese clamor sincero cuando se ve mi humanidad y mi limitación el Cristo el Hijo del Dios Altísimo se hace presente en mi corazón conforme lo que Él es la Biblia vienen esos pasajes de su amor y de su rescate y el Espíritu Santo me dice es cierto esto sos para esto fuiste llamado y automáticamente me siento otra vez cubierto y bien humillado y ya le puedo mirar otra vez a mi prójimo sin enojarme y miro el martillito de ser el juez y lo tiro a ti sea la gloria Señor la paciencia que me tiene tenla a Él a ella también siempre en un marco hermanos de cuidar también la casa del Señor van a la escuela bíblica ahí se habla de la disciplina eclesiástica cuando describo mi humanidad que te digo que tenés que vivir en tu humanidad no fuimos llamados a vivir conforme a nuestra humanidad caída no fuimos llamados a vivir conforme a la carne no fuimos llamados a vivir conforme al pecado a este sistema no fuimos llamados a vivir aquello que Dios le dice malo llamándole nosotros con nuestro proceder como si fuese que no lo somos eso no fuimos llamados a vivir y en verdad estamos sobre la roca la iglesia es un pueblo llamado por Dios a ser edificado de una manera espiritual primera carta del apóstol Pedro 2 5 vosotros también como piedras vivas sed edificados crezcan como casa espiritual decí conmigo sacerdocio santo entendés la implicancia sacerdocio santo entendés lo que sos sacerdocio santo una asamblea congregada para hacer un nexo entre los que aún no están congregados un nexo para con Dios sacerdocio santo pero si vos decís que crees en Jesús y tu vida no es consecuente tus sacerdocios babilónicos tu sacerdocio es una simple religión tu sacerdocio es una atadura tu sacerdocio es una hechicería tu sacerdocio es una adivinación no quiero eso para mí no quiero esa desgracia para mis hijos preferiría morir no estoy siendo fatalista es un llamado a lo que somos un sacerdocio santo un puente una puerta Jesús dijo el ser la puerta como porteros como embajadores déjenme hacer este este ejemplo pasana no 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 otro día déjame ya disfrutar de mi vida por favor entrana junto a Jesús déjame cuando sea más grande ahora quiero disfrutar de todo lo que por favor entrana entrá fuérzalos a entrar sabemos que no se puede pero si se puede que estoy queriendo decir el es el que transforma los corazones pero cual es tu esfuerzo en esa misión la forma como te vas desarrollando sin querer ser el Espíritu Santo saben a que se refiere ese fuérzalos a entrar tu vida tuve sed me diste de beber tuve hambre me diste de comer estaba desnudo me vestiste a todo le puedes poner figuras espirituales la palabra el consuelo la santidad vestido estaba preso hablaste liberación holaste liberación tantas cosas pudiésemos decir pero literalmente no nos compliquemos tuve sed y me diste de beber hacia donde te está yendo tu mano no te salvás porque le das de beber al sediento porque le das de comer al hambriento porque le vestís al desnudo no te salvás por eso nuestra salvación no es por obra nuestra salvación es la declaración Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente el que murió por nuestros pecados pero si estás fundado sobre Él tu confianza se desarrolla según Él según su poder Él es el sacerdocio según Melquisedes un sacerdocio espiritual que no tiene nada que ver con el mundo para ofrecer sacrificios espirituales acción obras ejecutadas en el Espíritu no para el aplauso de la gente no para el reconocimiento en el cielo atiendan ya llego liberé en tu nombre profeticé en tu nombre nunca os conocí hacedores de maldad apartados de mí decía el Señor pero no alegaban ninguna mala obra con las cuales ellos se pretendían presentar justificados ¿cuál era la problemática hermanos? que ellos se sentían justificados por lo que hicieron no venían sobre la roca cuando llegas sobre la roca llegas humillados pero el Señor como cual pámpano es glorificado en que cada pámpano lleve fruta tu vida es un fruto de que Jesús resucitó y Él dice me glorificaste en la forma como te condujiste me glorificaste en la forma como amaste en la forma como trabajaste me glorificaste en la forma que predicaste me glorificaste en la forma en que lloraste en la forma que reíste me glorificaste lo hiciste como yo lo hubiese hecho entra en el gozo de tu Señor me has sido fiel sobre poco yo sobre mucho te pondré hay un premio claro que sí pero el premio será solamente para aquellos que su esperanza que su esperanza están fundadas sobre la roca la revelación de quien es Jesús más vosotros soy linaje escogido un real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud desde aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable exige que te separes de la injusticia de las tinieblas exige si verdaderamente estás en Cristo que te separes de las tinieblas de la injusticia de la inmoralidad no lo estoy no lo estoy queriendo apretar hermanos todo lo contrario liberar hermanos liberar ah gloria a Dios no tengo por qué estar atado a esta gente inmoral no tengo por qué seguir atado a esta gente ladrona a esta gente mentirosa fui comprado verdad linaje sacerdocio nación todo esto santo por un precio adquisición de Dios para anunciar las virtudes de aquel que llamó a su pueblo de las tinieblas a la luz una iglesia genuina vigila atiende de que solamente Jesús sea la cabeza y no los hombres hay delegación de autoridad sobre los hombres y la palabra pide que se respete la autoridad establecida conforme a los lineamientos de la revelación pero no hay ningún hombre que pueda tener más autoridad que el hijo del hombre y cualquier ser humano varón mujer que quiera apartarte de Jesucristo como la cabeza de tu vida está haciendo una obra demoníaca en contra tuya y de tu descendencia es muy grave hasta puede tener sensación de que te quiere o ustedes piensan que el apóstol Pedro le odiaba a Jesús o no le preguntó Jesús Pedro me amas o alguna vez cuando Pedro le respondía te amo Señor él decía mentiroso no él dijo tú sabes todas las cosas Pedro habría aprendido que Jesús sabía todas las cosas tú sabes que te amo y saben que hacía el Señor lo afirmaba pastorea apacienta mis ovejas mis ovejas Cristo es la cabeza de la iglesia no las organizaciones no un hombre que quiera traer una enseñanza distinta que pone tu corazón y tus pensamientos vulnerables a toda la tentación a todo lo que nos asedia empezando desde nuestra propia humanidad ya suficiente tenemos con estar levantándonos en este cuerpo de pecado el apóstol Pablo dijo miserable de mí quien me librará más gloria doy a Dios en Cristo Jesús soy piedra viva estoy sobre el único fundamento el único nombre dado a los hombres estoy parafraseando la sagrada escritura en relación a lo que está escrito a lo que dijeron los apóstoles 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 digo y lo que tiene que decir también tu corazón eso tiene que salir por tu boca no solamente tiene que salir por tu boca tu mejor y más elocuente predica tiene que ser tu conducta eso te confirma eso te afirma eso te establece porque verdaderamente cuando vos das esos pasos que sabes esto me va a generar problemas me va a generar rechazo me puede hasta generar inconvenientes financieros que se yo todas las cosas en las cuales los seres humanos hemos probado día a día para que verdaderamente podamos entender si estamos sobre la roca y al dar esos pasos y sea cual sea lo que se pueda llegar a desarrollar en relación a las consecuencias de tus pasos de obediencia hay algo inquebrantable que es el amor la fe y la esperanza pasaron pero eso inquebrantable de saber ahí en tu interior conforme a la Biblia conforme a la Biblia conforme a la roca no hay otra forma hiciste conforme a las sagradas escrituras esa paz esa convicción aunque se te armó la podrida de película fue lo que sostenía a familias enteras de cristianos siendo devorados por leones hambrientos en los coliseos romanos es más real que el aire que estás respirando la roca de tus fundamentos es tu razón de ser es por quien sos es por quien vivís es en quien te moves es en quien existís es para quien haces lo que haces Él es Dios Él es nuestro Dios el apóstol dice en Colosenses 1.18 la cabeza del cuerpo es Cristo el cuerpo es la iglesia Efesios 4.3 solicitos en guardar la unidad del Espíritu es el Espíritu el que trae la revelación esa unidad es un vínculo de paz versículo 4 un cuerpo y un espíritu una iglesia y solamente un cemento que une esas piedras un cuerpo un espíritu todos somos de un solo espíritu por eso tenemos una mentela de Cristo por eso nos entendemos por eso hablamos el mismo lenguaje espiritual un cuerpo un espíritu 4.4 de la carta a los Efesios como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación me encanta cuando las sagradas escrituras hablan del vínculo de la fidelidad de Cristo como cuando lo expone desde el vínculo matrimonial un esposo con su esposa que lindo desafío muchachos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia que lindo desafío hermanas amar a sus maridos como la iglesia a su Señor que fácil sería para las mujeres sujetarse a su marido como a Cristo si su marido le ama como Cristo la amó que cosecha asegurada tiene un hombre que sabe vivir así que fácil sería para un hombre amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia cuando ella la honra la venera lo venera digo bien lo respeta y se sujeta como la iglesia al Señor Jesús cada ejemplo cada llamado cada mandamiento en las sagradas escrituras son las líneas de tu victoria cuando no las entiendes así son una carga pesada y esa es la sensación en el corazón de la gente que tiene religión que no está fundada su vida sobre Jesucristo el Hijo del Dios viviente si en verdad está sobre la roca tu vida tiene que ser de fidelidad hacia Jesús si tienes fidelidad hacia Jesús vas a tener fidelidad hacia los hermanos Jesús dijo en Juan 13 que nos daba un nuevo mandamiento ahí desde el 34 al 35 que os améis unos a otros como Él nos enseñó como Él nos ha amado y dice que en esto el mundo va a conocer que somos sus discípulos siguiendo con el hilo de la predicación pudiéramos decir ahí el mundo va a entender que verdaderamente somos la iglesia del Señor yo no quiero hermanos que la gente se confunda conmigo cuando decimos yo soy de la iglesia del Señor y mi vida es una vida de grosería una vida de vicio una vida de desenfreno una vida sin autocontrol una vida cargada de temores Dios no me dio espíritu de cobardía Él me dio espíritu de poder me dio capacidad de amar y me dio capacidad para tener dominio propio ningún punto menos no es jactancia es lo que soy en Él no es mi fuerza es lo que Él hizo de mí yo decido si lo vivo o no ¿dónde están tus decisiones? la vas a poder entender por tus acciones no nos engañemos si estamos teniendo una vida por debajo de las sagradas escrituras es porque decidimos vivir por debajo de ellas ¿qué quiere decir? ah este versículo medio que ahora mismo no me conviene tanto no vas a aprender la gloria de su paz en medio de las circunstancias del mundo no vas a entender la gloria del gozo de saberte victorioso espiritualmente hablando aunque todos se puedan burlar y posiblemente tu expectativa estar más en las cosas de la tierra que en los hombres en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios pero el Señor sin embargo dice que nosotros somos una columna somos un baluarte ¿saben lo que significa baluarte? significa un lugar diseñado para resistir los ataques de la oposición en este contexto de la mentira eso es lo que dice ahí la carta a Timoteo lo pueden leer ahí Timoteo la primera capítulo 3 versículo 15 para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna evaluarte de la verdad si la mentira está sujetando tu vida hacia el error necesitas volverte hacia la roca y pararte sobre ella confiar simplemente confiar que Jesús te amó y que por amor a vos murió en la cruz y a partir de ahí hermanos versículo 19 y a ti te daré la llave del reino vuelvo a la iglesia tradicional porque dice ahí del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos y la gente está pensando que si dice dentro de una organización sos maldito si salís de aquí o yo te perdono tus pecados o yo te retengo tus pecados que eso tiene poder y autoridad tiene poder y tiene autoridad si estás bajo maldición tiene poder si alguien te detiene tu pecado si no estás en arrepentimiento ¿por qué? porque simplemente te está diciendo la verdad pero así como el gorrión no deja su nido así una maldición sin justificación jamás puede llegar a un destino que no le corresponde ahora ¿vos estás justificado perdonado limpiado de tus pecados por lo que haces por tu religión o por Jesús porque estás en la roca te puedes maldecir todo el día también estás justificado ¿quién condenará? si Cristo murió ¿quién nos acusará? si tu Señor te rescató no hay espada desnudez persecución no existe contexto ni lo que haya pasado ni lo que llega a pasar ni los principados ni las potestades ni la muerte misma ¿entienden que es la roca sobre la cual la iglesia está fundada? no hay forma que se nos pueda mover de allí es una confianza eterna deciden a un pueblo que está a tu lado por favor tu confianza deciden que está hacia Jesús es algo que muestra tu lugar en la y decirle bien fuerte eternidad tu lugar en la eternidad tu lugar en la eternidad nadie te puede sacar de allí entonces cuando estamos diciendo las llaves que representan estas llaves no representan la autoridad del apóstol Pedro no representan la autoridad del pastor fulano del pastor mengano estas llaves representan la autoridad que Dios delegó a su iglesia a la que está fundada sobre la roca a la que dicen no hay otro camino hay un solo camino Jesús Él es la verdad y solo Él es la vida no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos y solamente Jesucristo hombre es el mediador entre Dios y nosotros los hombres esa es la llave del reino de los cielos está en tu corazón yo estuve preso cuando se abrían las rejas ese trintran no sé no sé se queda acá el ruido de ese trintran así de los portones esto era con un candado nomás hasta ahora me imagino que va a ser así ¿verdad? el día que yo sabía que estaba saliendo en libertad y se hizo el procedimiento ahí todo lo que implica la foto que se yo todo lo que está ahí hay un pequeño departamento de judiciales y escuchaba esos prim pram que se abría no sé cómo le puedo decir es raro sabía que estaba saliendo de la calle me ponía nervioso que me vaya saliendo de la calle discúlpenme que me ríe tal vez no es algo para reír yo entendía que estaban saliendo y veía la llave que sacaba así siempre tenían 500 llaves parecían a San Pedro ¿verdad? como los dibujitos animados y metían otra y trin plaf 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 así lo hacían no sé por qué pero hasta el fondo de la ventanilla se escuchaban cada vez que se movían esos llaveros y esos candados y se abrían un portón otro portón hasta el último portón que ya daban la vereda no sé te va a parecer no sé cómo te puedo decir parece que hay otro aire ahí afuera y miraban así la cárcel la vida continuaba ahí hay presos hay cosas continuaba yo estaba en la calle y comencé a caminar y me iba hacia la avenida y hacia el cementerio esperando que enseguida vengan a buscarme obviamente ya sabían mis familiares y nadie me podía más detener ni decir que me vaya a mi celda te puedo asegurar que si mi hermana Graciela que ya está en la presencia del Señor o algunos de mis hermanos de sangre tenían la potestad por decirte del presidente de firmar así uno de esos indultos presidenciales y venir con ese indulto como cuando alguien trae la llave del carcelero y abrir ese trim ellos lo hubiesen hecho porque me aman pero no tienen la autoridad se tenía que cumplir el aspecto legal que me tenía recluido Jesús es la llave que habita tu corazón Él te liberó por amor a su nombre no vivas por debajo de eso cuando Él te liberó wow yo también tengo la llave tal vez te falta amor por tus hermanos no estoy juzgando no estoy pensando por qué no la usamos por qué no abrimos por qué no abrimos por qué no abrimos por qué lo dejamos ahí no vivamos por debajo de lo que nuestro Padre amado nos reveló que usemos la llave que usemos la llave es la predicación del Evangelio que usemos la llave es tu oración intercesora es que clames que llores llorana por ellos llora se están perdiendo porque el gozo que te espera cuando los veas ahí cuando utilizaste la llave del reino para abrirles y les veas salir y te digan ahora te entiendo ahora comprendo Jesús es mi Señor hermanos eso no se puede comprar ese gozo ni con todo el dinero del mundo por eso saqueo dijo si a alguien defraude cuatro veces le voy a reponer como dice la ley mi vida entra en los lineamientos de aquel que es la ley y los profetas y de todos mis bienes yo voy a repartir la mitad a los pobres Jesús no le tuvo que decir simplemente se abrió la cárcel simplemente se abrió la llave del cielo llegó a su corazón y dijo aquí estoy yo también quiero ser llavero de tu reino pongámonos en pie por favor vamos a cantarle al Señor Él es digno de nuestras canciones querés mirarle bien ahí especialmente si es tu esposo o tu esposa mirarle un poco en su ojo si es tu amigo tu amiga un futuro novio novia no sé usted le dio la broma allá o no hermana mírense un poco ahí la familia las hermanas mírense que vinieron así con amigos con alguna amiga y decirle sin duda sin dudar decirle mirándole a la cara decirle la llave que está en tu corazón decirle es Jesús déjate usar por la llave decirle déjate usar por la llave y con esta palabra sellale para eso naciste amén la llave y con esta palabra Gracias por ver el video